tenga mucha precaución porque no se ve absolutamente nada recién nos lo confirmaban nuestra compañera y colega que ya está aceptada aquí en la mesa con nosotros le damos la bienvenida buen día a rocio garcía porque estábamos con un con garcía perdón rocio dominguez y la verdad que mucha niebla yo venía y tenía acá en el centro con todas las luces cuando es como medio borroso como londres bueno contarnos un poquito ahora viniste con algo vinculado con así medio lo extraño las inteligencias artificiales y demás cuestiones sobre robots nuevamente pero esta vez inspiras como de robots salidas de la ciencia ficción gente que hace robots inspirados en la ciencia ficción no necesariamente pero viven aunque la ciencia ficción siempre se adelanta en los tiempos pero igual decía que la vida imita el arte más que el arte imita la vida y con la ciencia ficción esto como que se hacen más patente o toma más fuerza porque porque generalmente trata de dar respuesta a lo que podría ser el futuro a los nuevos inventos y a cómo afectaría a la sociedad algunos algunos futuristas que le ponen años yo creo que el error está en ponerle años porque viste que se ha hecho algún trabajo de alguna película que he dicho en el 2002 3 los autos van a volar bueno eso no pasó en el 2002 ahora sí por ahí no hay autos voladores con drones el tipo dron gigante parece no pero digo pero en general un poco adelante lo que tiene el cine es que puede mostrarte más o menos estas visiones de un futuro antes de que la ciencia llegue a realizarlos claro y por ejemplo en 1987 si no me equivoco se estrenó robocop que contaba la historia de un androide digamos robot que patrullaba la ciudad de detroit después en 2017 hay un capítulo de black mirror que quizás hayan visto que se llamaba metal head donde habían tres supervivientes tras un mundo apocalíptico que tenían que escapar de una suerte de robots perros perros robots que los perseguían parecía que estaban programados para destruir a eso vamos que pasa si combinamos un robot policía con un robot perro no tenemos el cabo lugones que es el primer perro robot en argentina el cabo lugones y lo que estamos viendo ahora en realidad es el capítulo de black mirror claro eso yo les digo si vieron este capítulo de black mirror cuando yo vi este robot acá dije ay mamita que iris a cuando estamos de ataque un perro estos estaban programados me parece para terminar con la humanidad bueno el perro robot en realidad es para para ayudar tiene objetivo más humilde por ahora no bueno lugones fue presentado por la policía de santiago del estero en la smart city expo que es una convención donde se reúnen expertos de distintas partes del mundo y que se ha realizado hace unas semanas atrás en santiago del estero justamente y el diseño es bastante parecido a los robots de boston dynamics que ya lo había comentado acá son unos robots cuadrúpedos estos son chinos en realidad no son los de boston dynamics pero tienen bastante similitudes tienen cuatro patas sensores de alta precisión incorporados en el cuerpo tanto táctiles y ultrasónicos cámaras gps que les permite moverse esquivar y sortear distintos obstáculos utiliza inteligencia artificial pero también se puede manejar con con un dispositivo como las aplicaciones de los drones de un celular bueno y se adapta a gracias a todas estas actividades no se adapta a múltiples terrenos como la arena el barro la nieve y algo de quizás una de las características más interesantes es que en segundos es capaz de escanear los alrededores por donde va y crear un mapa de navegación esto le permite que por ejemplo para que se puede utilizar en un incendio en una zona de derrumbe enviar primero a este perro robot claro para ver como tiene sensores también de temperatura puede detectar signos de vida como se llama el luz ultravioleta claro puede detectar la presencia humana entonces y está conectado a internet entonces puede avisar si en cierto sector hay una persona para que no tenga que entrar un bombero o un policía previamente pero está bueno porque aparte bueno tiene un film útil por supuesto y está bueno también que no le pongan rasgos de tan como en su momento este tema de los humanoides también porque como que lo desnaturaliza no es cierto es un robot y punto si tiene similitudes en su movimiento cuadrúpedo pero mejor se mueve viste como incluso ahí está haciendo como un perrito pero bueno tiene una función la demostración pero la idea es que tenga un fin útil un fin útil claro está bueno si entonces para el quiero terminar entender es chino entonces es chino si lo compró la la policía de santiago del estero que tiene un grupo que habla que ha incursionado bastante en robótica son dos en realidad este es bueno si hay otro por el colonel luones en la independencia argentina y hay otro que se llama santiago por santiago del estero también cuando hicieron la presentación surgió que en realidad habían comprado varios que no se sabe dónde están o sea que puede haber en otras provincias vio a entender pero no especificaron mucho más bueno lo bueno es que si es de santiago del estero a la siesta no va a dormir el perro este el perro robot lo sabemos claro que ha programado para dormir en la siesta se recarga en ese horario y claro le mando saludos a los santiueños no se lo tomen a mal es un chiste nada más bueno a mí me da un poquito de miedo pero porque tengo muy presente ese capítulo bueno pero esto se veía tierno en comparación bueno sí claro un día seremos exterminados por lo de los humanos por esta nueva era de bueno de hecho lo que decía recién rocío hay varias películas que adelantan una especie de apocalipsis producto de que se nos fue de las manos las máquinas y de hecho esto también de que decía anteriormente en rocío lo de las películas y también el cine y el arte que muchas veces nos genera ideas inclusive para después desarrollarlas lo contamos en su momento con la inteligencia artificial que hay una película de stanley cubrich que bueno hay varias de stanley cubrich que hablan de eso pero el 2001 desea el espacio es un sujeto que va en una nave espacial y según su única interlocutora es una computadora que es hal 9000 y bueno era una especie de inteligencia artificial no es cierto que después le dominaba la nave y bueno lo hacía hacer un desastre pero fíjate eso fue en el año 78 77 creo que en la película de stanley cubrich o antes o anterior si o 68 o 69 puede ser si imagínense la cantidad de años estamos hablando no es cierto así no se adelantó el cine eso bueno los mismos creadores ahora de la inteligencia artificial en algún momento dijeron paren el mundo me quiero bajar no es cierto pero este tipo de herramientas y está bueno porque tiene un fin útil no solamente un film de entretenimiento no es cierto al menos encontrás en la finalidad de que puede servir no puede servir para como viendo decías de hecho los robots para desactivar bombas o para meterse en lugares de desmoronamientos o de derrumbes por terremotos ya existen hace bastante tiempo pero no son tan sofisticados como esto no esto van a ayudar mucho más pareciera tengo otra referencia de películas también del futuro que seguramente alguna vez vieron terminator de la saga dirigida por james cameron y protagonizada por armonio sostenero recordarán esta mítica escena de terminator 2 donde el t-1000 pasa unos barrotes de la cárcel no bueno era de metal líquido explicado en la película y líquido con nanotecnología bueno científicos de la universidad de hong kong crearon un robot que se puede que pasa de estar sólido a líquido de líquido a sólido bueno en la demostración obviamente no es tan sofisticado como el de la película se parece más un lego un muñequito de lego ahí se reconstruye claro ahora se reconstruye en un ratito y vuelvo a la forma original no claro la cuestión es que de que está construido de galio que es un metal que se vuelve líquido a una temperatura más o menos de 30 grados entonces hay lo que vemos es cómo se puede utilizar por ejemplo para la medicina mira es un metal no envuelve de un un imaginémonos un objeto que hay que sacar de ese lugar y a través de este dispositivo de este mecanismo podría llevar a un objeto o llevar medicina en este otro caso estamos viendo como al lugar que por ahí es más difícil acceder dentro del cuerpo se puede llevar medicina de un modo no invasivo no claro vemos la imagen que decíamos el policía con otra vez bueno obviamente los fines que se buscan es que más para la medicina o para la electrónica pero la demostración fue inspirada obviamente en la película de terminator tremendo bueno tremendo tremendo claro porque esa otra manera que vos decías en cuanto a la medicina es verdad claro se puede llegar pero como hacen para sacarlo no sé no llega tanto es una tecnología igual que está en desarrollo todavía claro bueno no ha avanzado demasiado no se ha aprobado en un cuerpo humano todavía pero claro es un avance sumamente significativo y si la verdad que se parecía algo de ciencia ficción como decíamos anteriormente que lo era porque era una película pero bueno lo están desarrollando ahora mirados cómo se junta el material bueno 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 rocío algo más te queda yo me quedé muy muy enganchado con el perro lugones el cabo lugones el santiagueño cabo lugones que es el nuevo perrito entonces bueno tendremos algún cabo algo acá en santa cruz algún día y si ya lo tiene santiago el estero porque no pensar que la política vamos a ver con luca prati para que se contrate uno se compre un perro en el próximo desfile de la policía quizás aparezca ahí el cabo tanto no como lo podríamos poner no el cabo hay que no sé algo un nombre nuestro no es cierto claro bueno rocio muy completo muchas gracias muy entretenido como siempre gracias ro domínguez bueno nos encontramos el viernes el viernes el viernes hoy es miércoles cambiamos de día cambiamos de día estamos bien bueno el viernes entonces nos volvemos a encontrar las clases de los que nos han dejado en el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes el viernes Gracias por ver el video.